Mi nombre es Qin Cheng, no tengo padre ni madre desde que era niño, y fui criado por un conocido maestro llamado Lin, como resultado, desde que llegué ahí, todos en esa casa por algún motivo me despreciaban, y todos querían echarme. No sé por qué, pero el maestro Lin, insistió en casar a su nieta conmigo, sin embargo, ella me despreciaba, y en los tres años que nos casamos, no sólo no me dejó tocarla, sino que ni siquiera me dirigió la palabra. Hace unos días, las hermanas Lin, conspiraron contra mí, y me echaron de la casa de la descendencia Lin, porque abusé de mi cuñada, e hizo que alguien me golpeara hasta quedar inconsciente o mejor dicho medio muerto, no obstante, ésta fue la ocasión de mi despertar. En una dimensión alterna. «¿Eh, dónde estoy, quién me está hablando?» se preguntó el prota. «Ser el hijo de un dragón y vivir así, es una desgracia para mí», anunció el dragón. «Tú, ¿cuál es tu identidad? Jamás te he visto», verbalizó Qin Cheng. «Bueno, que quien soy yo, si hubiera tenido otro heredero, no te habría confiado mi legado». «No me digas, ¿acaso eres mi padre? Cállate, no responderé a ninguno de tus cuestionamientos, a partir de hoy, heredarás mi linaje, así que, espero y no me decepciones en el futuro». Al recibir su poder del dragón, éste abre los ojos, notando que se encontraban ahí dos hermosas chicas, a lo que la sirviente le dice a su ama que aquel sujeto, o sea el prota, se estaba despertando, mas el prota se cuestiona en qué lugar se encuentra. «Estás malherido, no te muevas mucho, el médico llegará pronto. Las sagradas escrituras de la medicina, el arte secreto de cultivar inmortales, el arte misterioso del mundo, todos esos conceptos están en mi cabeza, en verdad tengo la sangre de un dragón, ¿qué es esto?» pensó Qin Cheng. «Señorita Su, el doctor ya llegó», informó la sirviente. «De acuerdo, ya que el doctor está aquí, no me quedaré más tiempo a tu lado, cuando la herida esté curada, podrás irte por tu cuenta, no te quedes, entendido. Muchas gracias, señorita por salvarme, dígame, cómo es que se llama, déjeme presento primero, soy Qin Cheng, y te pagaré este enorme favor de alguna u otra forma», exclamó Cheng. Sin embargo, aquella dama, se percata que las heridas del prota se habían sanado por completo de una manera muy rápida, a lo que sorprendida le pregunta a Qin Cheng, el que sucedió con sus lesiones, no obstante, le aclara que no era necesario que le agradeciera y que conociera su nombre, confesándole seguidamente apenada, que sólo lo salvó por su abuelo. «Mi abuelo tiene una enfermedad incurable, los médicos le han dado un ultimátum, por ende, espero poder hacer una buena acción para que viva unos días más. Tranquila, déjalo en mis manos, conozco un poco de medicina, me das permiso de ver a tu abuelo», comento el prota. «Bien, vayamos, sígueme. Sólo sufres de deficiencia mental y falta de energía, Yang, tómate unas pastillas y estarás mejor», proclamo el doctor. «¿Es eso cierto? El Jin Tan, del señor Su, está ligeramente ennegrecido y su vida podría estar en peligro si no se trata a tiempo. No digas tonterías, no sabes una mierda, soy el famosísimo doctor Lee de Kioto, ¿quién te crees que eres para venir a cuestionarme? Dije que si el viejo está bien, es porque debe de estar bien, comprendes, niñito. Entonces, si algo le sucede al señor Su, asumirás la responsabilidad», le interrogo el prota. «Por supuesto, confió en mi juicio dado que nunca ha sido erróneo. De repente, el anciano empieza a toser sangre, de tal manera que, su nieta va velozmente a su lado, y observando la situación de su abuelo, le dice al doctor el si él no había dicho que se encontraba bien. Más nerviosamente el doctor le menciona que hace un momento estaba en óptimas condiciones. «No se quede ahí parado», llamé al 120, grito entre lágrimas la bella dama. «No, ya es demasiado tarde para llamarlos, no llegarán a tiempo, la salud del maestro Su, no durará tanto, así que por ahora, la única opción es arriesgarse. Si puede salvar la vida de mi abuelo, la descendencia Su, recordará tu amabilidad y yo te lo recompensaré con un regalito». Al tratar de curarlo, el prota pone su mano en la frente del señor, y procede a concentrarse hasta que siente el poder del dragón, por lo que éste le transfiere la vitalidad de aquel ser. «Abuelito, ¿cómo estás, te sientes bien?», le cuestiono su nieta. «Yo, Su, recordaré lo que hiciste por mí este día, dime qué deseas. No quiero nada, si la señorita Su, no me hubiera recogido de la carretera por la golpiza que me dieron, ya estaría muerto. Sólo lo hacía por costumbre, incluso si fuera otra persona, aún así, te salvarían. Vamos a conocernos, mi nombre es Uban, si no recuerdo mal, tú te llamas Qin Cheng, ¿verdad? Sí, gusto en conocerte, gracias por salvarme la vida, parloteo el prota. ¡Qué buena chica, sólo mencioné mi nombre y ella lo recordó, no como las hermanas Lin, pensó! Disculpa, perdona que te moleste, pero sabes cuánto tiempo de vida le queda a mi abuelito. Ja ja ja, la vida y la muerte tienen su propio destino, así que no te preocupes demasiado Suban, sin más preámbulos, deja que mis hombres preparen la cena, y te pido Qin Cheng que te quedes a comer con nosotros esta noche, ¿qué dices? No, yo no puedo, aparte estoy sucio balbuceo Qin Cheng, drásticamente, le llega un mensaje de una de las hermanas Lin, avisándole que tiene una gran vida y suerte, y le advierte que si no quiere más problemas tendría que volver con ella en ese mismo momento. ¿A qué se refiere, cómo se puede ser claro en algo así, rememoro el prota al contemplar el mensaje? Maestro Su, tengo que hacer unas cosas, no obstante, cuando haya resuelto el problema que tengo entre manos, volveré para checarlo y saber cómo está. Hey, espera, yo te llevaré, anuncio Suban. El futuro de la descendencia Su, está en juego, debemos tener cuidado, averigua lo que está tramando, le proclamo el anciano a su guardaespaldas. Al llegar Qin Cheng, con su esposa Lin, esta emperrada le pregunta el dónde demonios estaba, más el prota simplemente se queda callado. No estoy de humor para escuchar tonterías, ahora que estás fuera de la familia Lin, firma los papeles de divorcio, por cierto, te voy a presentar a alguien. Este es el señor Yan Yan, del grupo Sansui, y es mi futuro esposo. Oh, no pensarás que estoy engañándote, ¿verdad? Sin embargo, nunca he pensado en ti como mi marido, así que supongo que a esto no se le puede llamar traición, ¿cierto? No, claro que no, llevo tres malditos años a tu servicio, pero nunca me has tratado como a un ser humano, algunas relaciones deberían haberse roto hace mucho tiempo. Eh, ¿qué quieres decir? Tienes suerte de servirme, así que firma y lárgate. Ten, aquí están tus cochinos papeles, a partir de hoy, no tengo nada más que ver con la descendencia Lin, adiós. Hey, aguarda un minuto, ¿de qué mierda estás hablando, realmente crees que eres un ser humano, oye te estoy hablando, detente, fomento la exesposa de Qin Cheng. De pronto, Suban, le grita a Qin Cheng, a lo que este asombrado de que ella lo siga esperando, le cuestiona si no se había ido cuando lo dejo en su carro, y se disculpa por dejarla esperando tanto tiempo. Está bien, no te preocupes, recibe una llamada de la nada de mi abuelo, y quiere hablar contigo de nuevo, así que, entra al coche. Puta madre, ¿cómo pudo ese bastardo conocer a semejante mujer? Debe haberla contratado como actriz, de otra manera no entendería qué hace un perdedor al lado de ella, parlotearon este par de estúpidos al ver a Qin Cheng, junto a aquella bella mujer. Maestro Su, ya lo he comprobado, Qin Cheng, era huérfano de padre y madre cuando era joven, en consecuencia, el anciano de la descendencia Lin, lo acogió amablemente y lo educó, y finalmente se convirtió en su yerno, le informó su guarura. ¿Acaso, es la descendencia Lin, de la región de Kioto, le interrogo el señor Su? No, es la familia Lin, del territorio ubicado en Qin Cheng, respondió el guardia, a lo que el maestro Su, le textualiza que jamás ha oído hablar de ellos. Entonces, no tiene antecedentes, le cuestionó el maestro Su, a su hombre de confianza. Todos los años había estado lavando ropa y cocinando para la descendencia Lin, y por lo que también he investigado, no tenía experiencia en medicina, declaro el guarura. Bueno, supongo que lo sobreestimé, sin embargo, como puede curarme con sólo ponerme la palma de su mano en la frente, tal vez es sólo su buena suerte, será mejor que llame al Dr. San, ya en la casa de la familia Su. Lo siento, tengo que prepararme, iré directamente con tu abuelo cuando termine, ¿de acuerdo? Bien, me parece perfecto, si necesitas algo, llama a la criada. Uf, ya estoy solo, bien empecemos. Estas habilidades médicas son realmente exquisitas, pero su efectividad está relacionada con la cantidad de aura que poseo. Espera, si este libro es alquimia, podría lograr mi objetivo. Hola, por favor, ayúdame a preparar las hierbas de esta lista, y además de eso necesito una olla, podrías traérmela, le comento Qin Cheng a la sirviente. Así que, Dr. San, realmente no hay otra manera. Si tuvieras diez años menos, probablemente podrías someterte a un trasplante de sangre, sin embargo, ahora tu cuerpo no puede soportar este tipo de tortura, por lo que no hay nada más que pueda hacer, declaro el doctor. Abuelito, ¿por qué no dejas que Qin Cheng, eche un vistazo por ti, mientras haya un rayo de esperanza por lo más mínimo que sea, deberías intentarlo? Querida nietecita, la voluntad de Dios es así, es una bendición y una maldición al mismo tiempo, lo único que me preocupa eres tú, no pude ayudarte a encontrar un buen hogar. Lo siento por llegar tarde, señor Su, pruebe esta píldora. ¿Qué demonios es este olor, apesta demasiado, verbalizo San? Esto es una píldora hecha de hierbas chinas, y es mi primera vez haciéndola, no obstante, le aseguro al cien por ciento que esto puede curar su enfermedad. ¿Crees que eres el Buda viviente, jovencito, esto no es barro de tu cuerpo, cierto? Claro que no doctor, hay cosas que pueden no parecer la gran cosa, pero que en realidad podrían funcionar, y no hay nada más que podamos hacer al respecto, ¿verdad? Así que es mejor que la tome. Abuelo, ¿por qué no la comes? Suban, se obediente, deja de causar problemas, esta píldora apesta, ¿cómo se te ocurre que puedo comérmela? Las píldoras son de hecho puramente a base de hierbas y no son perjudiciales para el cuerpo, sin embargo, si realmente puede curar la enfermedad del maestro Su, entonces yo, el doctor San, me disculparé inmediatamente contigo jovencito, y te tomaré como mi profesor de medicina. Muy bien, genial, tienes que mantener tu palabra, menciono el prota. Mientras sea inofensivo, le daré una oportunidad, enuncio el anciano con una cara de terror. Al comérsela toda, éste se llena de energía, y se rebosa de alegría. Hay signos de que el cuerpo del anciano Su, se está recuperando, no sólo eso, también hay señales de que su cuerpo igualmente se está rejuveneciendo, así que ya está listo para el intercambio de sangre, informo el doctor San, al revisarlo. Amigo, ¿qué demonios es esa medicina que preparaste?, le cuestiono el doctor. Lo siento, es un secreto comercial, no puedo decírtelo. Kim Cheng, eres mi benefactor, a partir de hoy, esta villa es tuya. Más tarde. Wow, hoy ha sido como un sueño, no puedo creer que me haya regalado su villa por salvarle la vida, qué feliz me siento. Kim Cheng, eres un fantasma, ¿qué haces aquí?, ya estamos divorciados y de todos modos sigues molestándome, ¿qué sentido tiene, aparte?, ¿es este lugar, adecuado para ti?, aquí no es un espacio donde cualquiera puedes estar, además ni siquiera sabes quién eres, le proclamo su exesposa. Deja de hablar mierda, yo vivo en este sitio, exclamo Kim Cheng. Ja ja ja, ¿cómo puedes ser tan gracioso después de todo este tiempo?, vocalizo esa zorra. Presumir no cuesta nada ja ja ja, oye Hinu, dale una lección a ese perro, menciono Yan Jin Yan. Ok, jefe veamos cuánto tiempo será capaz de vivir, anuncio Junu, no obstante, al oír la voz de Suban, se queda boca abierto y lleno de miedo. No es fácil para ti llegar hasta aquí, ¿por qué tienes amigos tan poco cualificados?, escucha, no quiero volver a ver a esa perra, entendido. Sí, señorita Su, no se preocupe, les daré una lección por usted. Toma estúpida, te haré ver cosas que no sabes, parloteó Junu, en tanto le daba unos vergazos a la ex del prota. Vámonos a un sitio mejor Cheng, le manifestó Suban. Hey, detente, ¿de qué tienes miedo?, es sólo una niña, ¿qué te puede hacer? ¿Qué sabrás tú?, es la señorita Wan, de la familia Su. Tres días después. Guau, el aura de Longchuan Mountain, es aún muy pequeña, por suerte, la formación de reunión espiritual que dejó mi padre, reúne toda la energía espiritual en un radio de cien millas, de lo contrario, no habría podido progresar tan rápido, sin embargo, esto no es suficiente, si no me fortalezco más rápido, entonces no podré casarme con Suban. Aguarda, no estoy enamorado de ella, ¿verdad? Soy una persona pobre, divorciada y con muchos enemigos, ¿cómo puedo ser digno de Suban? Pero un día, tarde o temprano, me pararé en la cima de Hinsi, la torre Si Cheng Su, y me convertiré en un hombre digno de ella, pensó Qin Cheng. De pronto, el prota nota desde arriba postrado en una montaña, que el novio de su exesposa fue a buscarlo, a lo que éste decide ir a verlos. Oye, ¿has encontrado a una mujer como patrocinadora de una persona inútil? Le interrogo Yang Yin Yang. Si no fuera por la intervención del hermano Hino ayer, te habríamos matado, en todo caso, conocerás el verdadero dolor por haber insultado a nuestro líder Yang. No creo que posterior a esta paliza sobrevivas durante mucho tiempo, parlotearon estos imbéciles. Un momento, piénsalo, el dueño de esta villa es el Maestro Su, el jefe de la descendencia Su, en Bin Chen, desde que me dio esta villa, significa que no estamos al mismo nivel, no obstante, mi intención no es presumir, sólo quiero recordarte una cosa, vocalizo Cheng. Un minuto, ¿de qué está hablando este tipo, que nos tiene que recordar? Se preguntaron los maleantes al no entender lo que intentaba decir el prota. Oigan bien esto estúpidos, si deciden atacarme, no sólo serán perseguidos por el Maestro Su, también yo me encargaré de hacerles la vida imposible si no meditan correctamente cuál va a ser su siguiente paso. Al escuchar semejante amenaza, éstos se quedan paralizados, y llenos de miedo, tratan de explicarle a Yang Jingyan, que era mejor retirarse, dado que no sabían si luego de la pelea, podrían seguir vivos. Más éste les grita que fueran por el estúpido de Qin Cheng, anunciándoles de igual forma que, si sucedía algo, él iba a tomar la responsabilidad de un posible accidente. Rebosantes de confianza por las palabras de su líder, toman la decisión de atacar al prota, sin embargo, y como era de esperar, Qin Cheng, va aniquilando uno por uno, y al percatarse los demás que no tenían posibilidad alguna de ganar, uno de ellos le comenta a Yang, que no podían contra el prota, no obstante, éste le acaba soltando un vergazo, mencionándole Yang, a el sujeto de peinado de Audis Prasley, que si deseaba ser un gánter de verdad, tenía que luchar aunque no pudiera ganar. «Esperen, me hablan por teléfono». «Sí, bueno, ¿quién es?» «Yang, ¿qué crees, mi abuelo se está muriendo, ven al hospital rápido», expreso a la exesposa de Qin Cheng. «¿Le ha pasado algo al maestro Lin?», pregunto el prota. «No es asunto tuyo, no te metas en nuestros problemas familiares, comprendes niñito, luego vendré por ti, así que ve rezando para que ese día nunca llegue. Incluso si me intimidan, el maestro Lin, fue quien me crió, por cierto, ahora que recuerdo ese Dr. San, yace todavía en la región de Qin Cheng, veré si me puede hacer un favor, rememoro Qin Cheng, tras sentir que algo no andaba bien con su tutor que lo cuido desde niño. «Hey, ustedes hijos de perra, tienen un vehículo». «Sí, sí, por supuesto», fomentaron paniqueados estos sujetos. «En el hospital». «Doctor, ¿en serio, por qué no puede operarlo? Tenemos el dinero suficiente para pagarle», dijo aquella perra. «Tranquilícese señorita, no es cuestión de dinero, me temo que no podemos hacer esta operación con el nivel de nuestro hospital», recalco el doctor. «Simplemente retrase una semana más, cuando se completan los procedimientos de transferencia, no importa si vive o muere», expreso Yang. «Disculpe, doctor, él es el Dr. San, me podría prestar su quirófano». «Oh, por supuesto que puedes con el famosísimo Dr. San, lo arreglaré de inmediato». Observando esa zorra y el perro de Yang, que el prota conocía a un médico reconocido regionalmente, éstos proceden a emperrarse, y se interrogan el cómo era posible que Cheng tuviera contacto con el Dr. San. Suban, ¿estás pensando en King Cheng otra vez? No, no, para nada», declaro nerviosamente nuestra waifu. «El abuelo, ha cruzado más puentes de los que tú has recorrido, así que no me puedes engañar, dime en qué piensas. Bueno, abuelito, ¿qué sucedería si King Cheng, y yo nos casamos, no lo desaprobarías, cierto?» «Ja ja ja, siempre y cuando sea tu decisión, no me opongo, incluso si se trata de un perro. Oh, ya veo, entonces la reunión de negocios en tres días, es para mi futuro esposo», le cuestiono su nieta. «No, lo hice por ti, depende de si el chico tiene las agallas para hacerlo o no. De acuerdo, si lo consigue, se lo diré a todos en esa reunión, lo que siento por King Cheng, si la descendencia Lin, no lo quiere, yo Suban, lo haré eternamente». Fuera de la sala de cirugía, el Dr. San, le explica a el prota que la operación del anciano Lin, había sido todo un éxito, por lo que King Cheng, le agradece por su esfuerzo, de repente, la banda de Yan Yin Yan, hace aparición de una forma amenazante, no obstante, este mequetrefe se detiene al ver a Hin. Oh, qué coincidencia Hin, ¿qué estás haciendo aquí? le pregunto Yang, a su camarada, mas este sigue su camino, ignorando a Yang, dirigiéndose sorpresivamente hacia donde se encontraba el prota, a lo que King Cheng, se queda anonadado por su comportamiento. Hermano Cheng, el asunto debería de haber terminado, te llevaré a casa. ¿Qué mierda, qué está sucediendo? reflexiono Yang. Te he preparado un banquete esta noche para librarte de la mala suerte, hazme el favor de honrarme con tu presencia. No esto no está bien, afirmo el prota, sin embargo, Hin Yu, se arrodilla rápidamente tras la respuesta de King Cheng, y le confiesa que Suban, le dijo que, si no obtiene su perdón, no iba a poder trabajar en Bin Cheng, pidiéndole de nueva cuenta que acepte su invitación, para borrar lo que hizo al momento de casi golpearlo por órdenes de Yang. Por favor, a nosotros también perdónenos, comentaron los sujetos que anteriormente agredieron al prota. Hey, ¿ustedes por qué se arrodillan también? les pregunto Yang, al observar a sus discípulos inclinados ante Cheng. Oh, mi amada Suban, muchas gracias por tratar de ayudarme a arreglar mis problemas, pensó King Cheng. Muy bien, dame la hora y la dirección, allí estaré. Oh, en serio, ten aquí está la invitación. Malditos aprovechados, lárguense de aquí, exclamo Yang. Tendrías que estar demente si después de esto, decides ir contra King Cheng, mencionaron ese trío de soquetes. ¡Qué asco, montón de perdedores, haré una llamada! Sí, bueno, escúchame bien, para la cena de esta noche te lo dejo a ti, no me defraudes. El Hotel Palace, al cual es el restaurante que va a ir el prota, es el edificio de seis estrellas más lujoso de la región de Bin Cheng, y quienes pueden darse el antojo de entrar y salir de ese lugar. Suelen ser personas con un alto poder de la zona. Ya por la noche, en el hotel, el prota se hallaba buscando a Kinu, cuando drásticamente aparece una pareja de novios. También viniste a la reunión de la clase, no recuerdo que alguien te haya invitado, verbalizo Sangua, compañero de universidad de Qin Cheng, y el cual es hijo de un hombre rico e igualmente tanto él como Qin Cheng, llevan una mala relación. Ahora que por fin nos vemos, ¿por qué no vamos juntos? Mientras no te avergüences, declaro su xiao xiao, consejera del prota durante su época universitaria, y era extremadamente popular, una vez hizo un comentario sobre Qin Cheng, diciendo que nunca triunfaría en su apestosa vida. Tendré que rechazar tu invitación, ya que tengo una cita. Ja 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 ja, ¿una cita? No me hagas cagar de risa, no estás en este sitio para disculparte con tu esmujer y rogarle que te vuelva a acoger, ¿verdad? Oye, no te he visto en muchos años, pero sigues siendo una persona poderosa como siempre, lo único que veo que cambio en ti, son las arrugas que tienes en tu cara. Qin Cheng, ¿qué clase de actitud es esa, no sabes quién soy ahora? ¿Qué, quién eres? La respuesta es sencilla, eres el colgante de la pierna del señor joven maestro Sangua. Hijo de perra, retráctate en este instante. Alto, basta, ¿acaso no se dan cuenta que este lugar es inapropiado para pelear? expreso Gon Yao, mujer que era presidenta de la clase de Qin Cheng durante su etapa universitaria, y la cual cuido de él bastante bien. ¿Qué hay de malo en lo que estamos haciendo? Aparte este lugar es de mi compañero Hinu, por lo que puedo hacer lo que me venga en gana, incluso si te lo hiciera aquí, nadie diría una palabra, ¿entiendes? manifestó con orgullo Sangua. Mas, sin previo aviso, y luego de que este perro terminara de hablar, el prota le suelta un vergazo en toda su jeta. Oh, algo me acaba de golpear en la mano. Qin Cheng, eres demasiado impulsivo, sólo he sufrido una pequeña pérdida verbal y no tengo nada que perder, en cambio tú, ¿qué vas a hacer cuando llegué Hinu? Hoy hablan mal de ti, mañana hablarán mal de otra persona, a esta gente hay que darle una lección, no obstante, no tienes que preocuparte por mí, dado que nadie me tocará, parloteo el prota, en consecuencia, Gon Yao, se queda intrigada ya que no pensaba que Qin Cheng, tuviera influencias que le pudieran salvar la vida. Si no te vuelo la cabeza hoy, me comeré las tablas del suelo, grito su xiao xiao. Al llegar Hinu, escucha la discusión, y procede a cuestionar el que estaba sucediendo, por lo que Sanguan, al tratar de explicarle, se calla al notar el trato que le daba Hinu, a Qin Cheng, y Gon Yao. Guau. Hermano, Hinu, no lo conozco, nos dejarías ir. Ja ja ja, dejarte libre, puedo hacerlo, mientras mantengas tu promesa de comerte el suelo. Eh, ¿cómo se puede comer eso? No hay manera, Qin Cheng, por el bien de tu consejera, ayúdame por favor. Lo siento, ahora sufre por perra. Minutos después. Esta es una pequeña muestra de mi agradecimiento, por favor, acéptela, señor Cheng, fomento jimo. Guau, esto es magnífico, qué hermoso, sin embargo, no estoy interesado en el tabaco y el alcohol, así que sólo aceptaré esto, está bien. Si no tomo nada, su comportamiento jamás cambiará, rememoro el prota. La descendencia Su, organizará una fiesta de negocios, y todos los grandes hombres poderosos de Bin Cheng, estarán allí, comento de una manera desanimada Hinu. Si me estás diciendo esto, es porque, de seguramente, fuiste el único en no recibir una invitación, ¿cierto? De hecho, sí, no puedo creer que incluso un delincuente como la familia Lin, puede obtener una invitación. He estado pensando en ello, y creo que es sólo porque he ofendido a la señorita Su, así que me gustaría pedirte un favor. Por supuesto, no te dejaré hacer nada a cambio de nada, tengo una calle comercial en el distrito de Xin Cheng, mientras esté de acuerdo, te daré esta calle, ¿qué dices? Bien, acepto, pero sólo puedo intentarlo, no te aseguro nada, así que no te hagas ilusiones, textualizo Qin Cheng. Un par de horas más tarde, el prota yacía fuera del restaurante viendo las estrellas, cuando sorpresivamente, recibe una llamada del anciano Lin, enunciándole éste que tenía algo urgente que decirle. Abuelo, ya estoy aquí, dígame qué desea. Cheng, mi querido Cheng, aun cuando te trataron mal, decides en venir a verme, te lo agradezco, muchas gracias. Tranquilo, usted no tiene la culpa, además si no me hubiera acogido cuando yo era bebé, quizá hoy no estaría vivo. Cierto, te llamé para hablar de eso, comento el abuelo. Mira, de hecho, no eres huérfano, hace veinte años, cuando la descendencia Lin, era pescadora, yo navegaba solo y en uno de mis viajes, conocí a un hombre extraño, ese hombre estaba de pie sobre el mar, y aunque se enfrentaba solo a siete barcos, no había miedo en sus ojos. Posterior a la que parecía una batalla feroz interminable, los barcos fueron completamente destruidos, fue como ver a un dios de la guerra invicto, erguido y orgulloso. Entonces fue ahí cuando él me confió algo y ese algo eras tú, King Cheng. El hombre dijo que, una vez curada su herida, te llevaría a casa, no obstante, en un abrir y cerrar de ojos. Habían pasado más de veinte años. Gracias a él, la familia Lin, se encuentra en la posición en la que está hoy en día, así que King Cheng, sé que la descendencia Lin, te ha agraviado, pero por mi bien, puedes mantener viva a la familia Lin, en el futuro. De acuerdo, abuelo, te lo prometo, no dejaré sola a tu descendencia, simplemente por lo que hiciste por mí, enuncio el prota, al día siguiente. Se denomina Wang Yuan Dan, y su función principal es reponer la energía vital, lo que es adecuado para su constitución con deficiencia y carencia de Ki, le explico el prota al abuelo Su, sobre las píldoras que se tenía que comer a fin de que se sintiera mejor. Píldoras, no tenía el conocimiento de que fueras tan buen practicante, ¿cuál es tu nivel de cultivo, en qué escuela estudias? le pregunto Wang Long, a King Cheng. Buena señor, mi nombre es King Cheng, y mi nivel actual es alrededor del segundo nivel de refinamiento de Ki, y continúo sin formar parte de una secta. Ja 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 ja, no tienes secta, entonces tus habilidades salieron de una roca. Hermanito Qin, lo que estás practicando ahora, no es malo, ¿verdad? De ninguna manera, Qin Cheng, curó a mi abuelo delante de todos, como podía ser malo. Hay muchas formas de practicar artes marciales, para las sectas famosas, se exhala la esencia del cielo y la tierra, en tanto que, para las sectas retorcidas, se utiliza miasma e insectos venenosos. Y si nunca le has visto practicar, ¿cómo puedes estar segura de que no es un practicante malvado? Después de que acabara de balbucear Wang Long, el prota le declara que hay algo extraño es su forma de respirar, a lo que este tipo le manifiesta con mucho pesar que tenía razón y al tratar de corregirlo Qin Cheng, Wang Long, lo aparta de él con una de sus técnicas. Hermano Qin, no tiene sentido hablar, veamos quién gana en un combate. No, no, eres el mejor amigo del maestro Su, si te lastimo, será un desastre, vocalizo el prota. Déjate de mamadas, como se te pasa por la cabeza que me puedes dañar, si puedes herirme, escribiré la palabra Wang Long, al revés. Uf, qué fastidio, bien, cuanto tú gustes, te estoy esperando. Segundos después. Ja ja ja, no me había percatado que las manos de Cheng, también eran buenas, en serio estoy asombrado, exclamó el maestro Su, luego de contemplar cómo su amigo fue derrotado a manos del prota. Querido, como te sientes, te duele la mano, dime qué necesitas, parloteo Suban. No te preocupes, no me duele nada en absoluto. Maldita sea, me has dado un susto de muerte, tenía miedo de que te sucediera algo. Tranquila, mira, estoy aquí delante de ti, ya no hay de qué alterarse. Será mejor que me hagas frente como es debido el resto de tu vida, fanfarroneo Suban. Momentos más tarde. Esa fiesta de negocios, que se acerca pronto, me preguntaba si podíamos invitar a alguien más, proclamó Qin Cheng. Se podría saber quién es esa persona, recalco la waifu. Claro, se trata de Hinu, si es un inconveniente, entonces olvídalo. ¿Qué tiene de inconveniente? Sólo es cuestión de añadir un juego más de palillos, además cuál es tu relación conmigo. Al oír el prota tal pregunta de Suban, éste se queda callado, a lo que ella seguidamente le interroga si la ayudaría en el futuro en caso de que la acosaran, de modo que, Qin Cheng, le responde esto. Juro que mientras yo esté aquí, nunca dejaré que una sola persona te toque, tenlo por seguro. A punto de darse un beso, entra su abuelo de la waifu, dejando triste a Suban, ya que deseaba los labios de Qin Cheng. Oye, Qin Cheng, te ayude a encontrar el paradero de la mejor hierba medicinal centenaria, y se encuentra en la subasta de Bin Cheng. Abuelito, iré con él, de todos modos, no tengo nada que hacer. De acuerdo, pero no lo acompañaras porque no tengas nada que hacer, sino porque temes que sea asesinado allí, comentó el maestro Su. Sin embargo, al notar la vestimenta del prota, tanto el anciano como Suban, le aclaran a Qin Cheng, que no podía ir con esa ropa puesta, por lo que deciden ir a comprarle una nueva vestimenta, en el centro comercial. Disculpa, Suban, éste es un lugar muy caro, está bien esto. ¿Qué hay de malo en ello? Vístete bien y la gente no te despreciará, al menos si te pones buena ropa, vamos pruébate esta camiseta, dijo Suban. Al cambiarse, Qin Cheng, le cuestiona a Suban, el cómo se le veía, verbalizándole ella que se veía más atractivo que antes. ¿Cómo es que no me había dado cuenta antes de que tenías un cuerpo estupendo, pruébate este pantalón también? Suficiente, realmente no puedo comprar más. Hey, ¿no es ese otra vez el perro de Qin Cheng, que hace aquí, se interrogo Yang? Oye, Cheng, he oído que vas a la subasta de Penang, dado que te he encontrado repentinamente, sólo deseo informarles de antemano que cubriré todo lo que hay hoy. Todo, qué hablador, me gustaría ver cómo vas a hacerlo, anunció Suban. Cambiando de escena, en la casa de subastas, Yang, yacía levantando su mano para adquirir la denominada propiedad del amor eterno, ofreciendo por ella un millón y medio. A punto de obtenerla, Suban, sin previo aviso, grita que ofrecía cinco millones por la casa que se estaba subastando, a lo que los demás se quedan anonadados ante tal cantidad ofrecida de parte de la waifu. Puta madre, que sucede con ese gran número brindado, cariño, sube el precio otra vez, le menciono Xiao Xiao, a Yang. Suban, no es demasiado alto, pasaste de millón y medio, a cinco millones. Tres. Tranquilo, no pasa nada, hey, anfitrión, ¿acaso no me has oído? Oh, sí, lo siento, cinco millones a la una, a las dos, y cinco millones a las tres, vendido. Felicidades al invitado número ocho por ganar la propiedad de amor eterno, a continuación, es la gran final del programa, por favor tomen un breve descanso, la subasta comenzará en quince minutos, un par de minutos después. Iba a comprar ese anillo para mi boda, ¿por qué me lo robarías, desvergonzada? De ninguna manera te lo robamos, aparte, eres una persona de segunda mano, así que no deberías de tener un anillo de bodas de segunda mano, vocalizo el prota. Perro engreído, me las vas a pagar, recalco Xiao Xiao, con bastante furia ante las palabras de Qin Cheng. Oye, amor, cálmate, déjame arreglar esto. Señorita Su, no sabía que a usted también le gustaba este anillo, si me lo hubieras dicho antes, te lo habría dejado como amigo, balbuceo Yang. Disculpe, señorita Suban, este es el anillo por el que acaba de pujar, expreso el sirviente. Y, quien dice que me gusta este anillo, les cuestiono la waifu a ese par de mequetrefes. Cariño, vas a dejar que nos intimide de esa forma. Simplemente no creo que ustedes dos merezcan el nombre de este anillo, por supuesto, no me interesa un accesorio de este calibre. Si les gusta, vayan a buscarlo al lago, si lo encuentran es suyo. Hija de toda su perra madre, ¿cómo se atreve a insultarnos? ¿Quién demonios se cree Suban, para tirar un anillo de cinco millones, así como así, se pregunto Yang? No te preocupes por tal grosería, el artículo final de esta subasta, definitivamente lo compraré para ti. De verdad, eres el mejor, por eso te amo, parloteo Xiao Xiao. Es una pena que tiraras el anillo que adquiriste, estaba bonito. Está bien, anillos de ese calibre son bastante comunes, así que olvídalo, además, quiero decirte algo. Hay un cielo más allá de los cielos, y hay hombres más allá de los hombres, quien insulta a los demás, los demás siempre le insultaran a él, anuncio Suban, y antes de que Qin Cheng, pudiera decir algo, la waifu se queda asombrada ante el hermoso collar que están a punto de subastar. «Es una lástima que no sea la hierba que estabas buscando, tendrás que arriesgarte en otra ocasión», sostuvo Suban. «Oh, este collar te quedaría precioso, quiero comprártelo», le textualizo el prota a su futura esposa. Al empezar de nuevo la subasta por el collar, algunas personas ofrecían uno, dos, hasta tres millones y medio por el collar, no obstante, Qin Cheng, levanta su mano, manifestando que ofrecía cinco millones. «¿Por qué ese bastardo de Cheng, está levantando la mano, tomaré este collar a como de lugar», pensó Zhang. «Hey, aquí, ofrezco cinco millones y medio. Yo, doy seis millones. La tarjeta que tome de Jinu, tiene diez millones, y los ingresos diarios de la calle comercial son cinco millones, es decir treinta y cinco millones a la semana. Aunque gaste la mitad del dinero en el collar, aún quedarán decenas de millones para comprar la hierba para practicar y mejorar, es una situación donde todos salen ganando», rememoro Cheng. «Tu chico todavía estás peleando conmigo, ¿verdad? Veamos cuánto aguantas», reflexiono Zhang. Al estar subiendo la apuesta cada que uno dice una cantidad, Zhang, se queda por un momento atónito tras la enorme suma de dinero que estaba ofreciendo el prota, por lo que Xiao Xiao le exclama que era mejor olvidar ese collar. «Uf, por fin parece que acabo. Doy veinte millones. Veinte millones a la una, a las dos, y a las tres, hecho, vendido. Enhorabuena al invitado número ocho, por ganar el título final de Beso de Cristal, esta subasta ya está cerrada, gracias de nuevo por venir hoy, hasta luego», sentencio el anfitrión. «Corre Suban, ya casi llegamos, justo adelante. Al fin, nos hemos librado de ellos. Ja ja ja, eres bueno, has impresionado a mucha gente con una subasta, tienes un gran futuro por delante», aclaro Suban. Suban. Seguidamente, el prota le procede a entregar el collar que adquirió en la subasta, a lo que Suban, le cuestiona el cómo se le veía, respondiéndole Cheng, que se miraba hermosa. «Si un día en el futuro, tengo una identidad y una posición importante, tendría la oportunidad de casarme contigo», le cuestiono el prota. «A veces cuando te gusta una persona, puedes ignorar el estatus y origen, por no hablar de que creo en ti, y estoy deseando que llegue el futuro». «Rato más tarde en la noche. Uf, ya estoy en el tercer nivel de la capa de refinamiento, pero el aura tardará otros dos días o tres en acumularse, y no puedo esperar tanto tiempo». «Oh, me llaman por teléfono». «Hola, ¿quién es?», exclamo Cheng. «Sí, buenas noches, señor Qin Cheng, soy Hinu, te informo que algo anda mal en el sitio de construcción, puedo molestarte para que vengas y eches un vistazo. Está bien, iré para allá». «Ya en el sitio. Can es el camino del cielo, Jun es el camino de la tierra, este lugar está rodeado de montañas y agua, las montañas reúnen riqueza, el agua llega a la riqueza, así que no te preocupes Hinu, todo irá bien», balbuceo este sujeto. «Entonces señor Witte, ¿cuál es la explicación de lo que ha estado pasando todo este tiempo? El trabajador se cayó, lo que puede decirse que fue un accidente, más es la primera vez que veo que el andamio falla». Esos cientos de tornillos no podían haberse aflojado al mismo tiempo, ¿verdad? Es más, desde el inicio del proyecto, nadie en la obra ha estado en el mismo lugar, o está enfermo o hay un accidente en casa, ahora hay cada vez menos gente, de lo contrario el proyecto no se habría retrasado tanto, si no hay nada extraño, realmente no lo creería, comentó Hinu. Hay algo más que algo sospechoso, es un gran problema, y que si está junto a las montañas y el agua, si el ki, turbio se hunde y se acumula en un charco, ni el mejor Feng Shui terrestre podrá salvarlo, declaro el prota. Oh, señor Qin Cheng, qué bueno que ya llegó, dígame que prosigue, debemos parar el trabajo y ver cuál es el problema. No es necesario, hay una cosa extraña enterrado ahí abajo, si no se excava, incluso si se puede reparar esta calle comercial, habrá un sinfín de inconvenientes. Tú, muchachito quien eres, Job Ayuite, no importa lo incompetente que sea, he elegido cientos de sitios Feng Shui para ustedes, de donde has salido para cuestionarme, mocoso. Soy un junior, por supuesto que no me atrevo a cuestionarte, pero siempre es mejor ser precavido, no piensa igual, señor Witte, de acuerdo, lo haremos a tu manera, si no encuentras nada, tendrás que disculparte conmigo, verbalizo el señor de bigote. Luego de un par de horas. Jinu, el pozo tiene más de cinco metros de profundidad y no hemos hallado nada, debemos seguir cavando, le cuestiono este trabajador, a lo que Jinu, le proclama que siga cavando. ¿Puede este chico Qin Cheng, hacerlo? Ya es lo demasiado profundo como para haber encontrado algo, sin embargo, ¿por qué no hay nada aún? Si ofende al señor Bai, no podrá hallar un buen maestro de Feng Shui en el futuro, debí saber que no debía pedirle que viniera, pensó Jinu. Oigan todos, al fin, encontré lo que estábamos buscando. Oh, Dios mío, ¿cómo es posible, chico conoces estas cosas? Sé que tienes prisa, pero espera un poco, medítalo bien, has ofendido a alguien últimamente, le pregunto el señor Witte, a Jinu, de modo que éste le responde que no se ha metido con nadie. Escuchen, es algo maligno, si lo entierras en una casa, traerá derramamiento de sangre, y si lo entierras en una obra, reunirá un miasma de fantasmas. No mames, entonces dime qué debo hacer, ¿tienes alguna idea? No puedo hacer nada, es decir, me pregunto si este hermanito tiene algún plan, textualizo Bayuite. Bueno, me llevaré esto para que no tengas más problemas con él, sentencio Cheng. Oh, en serio, muchas gracias, si necesitas algo más, pídelo y lo haré, fomento Jinu. Disculpa, puedo preguntarte qué clase de poder tienes desde que naciste, algún día te haré una visita. Sólo soy un gato ciego sin habilidades reales, así que no necesito que me hagas una visita. Qué hombre tan extraño, nunca he oído hablar de un hechicero tan joven, reflexionó Witte, en tanto observaba al prota retirarse del sitio. Cambiando de escena, Cheng, yacía en un bosque revisando la caja que estaba enterrada en la obra de construcción. Por fin me acordé, este miasma es muy similar al que tenía el maestro Su, ¿es posible que alguien tenga como objetivo a la descendencia Su? Bueno, mañana es la reunión de negocios de la familia Yasu, así que seguramente estará ahí el sujeto que intenta hacerle daño a la familia de mi crush, por lo que tengo que atraparlo en el acto, rememoro el prota.